Mueve la cintura 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 Contrínico, Colombia y Venezuela, y de Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú, Honduras, Chile con Argentina, Panamá, Relazanduca, Ecuador y Uruguay Uruguay con Paraguay, hermanos con Costa Rica Colombia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la que traen los latinos Se formó la gozadera, Miami te lo confirmó Y en la ropa una pichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la tambora me lleguera, Dominicana ya le picó Contrínico, Colombia y Venezuela, y de Caribe somos tú y yo Y se formó la gozadera, Miami te lo confirmó Y en la ropa una pichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la tambora me lleguera, Dominicana ya le picó Contrínico, Colombia y Venezuela, y de Caribe somos tú y yo Un saludo Gracias.